hola que tal muy buenas aquí ángel cano de mundo funnel punto pro somos especialistas en embudos de venta y creación de escuelas con wordpress en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre member press recordatorios los recordatorios para member press lo que te van a permitir es desencadenar una secuencia de email basados en un disparador o una serie de eventos que se producen dentro de member press en primer lugar para configurar un recordatorio de member press lo que tenemos que hacer es venirnos a member press recordatorios y añadir nuevo recordatorio primer lugar tendremos que darle un nombre descriptivo dependiendo del evento que vayamos a monitorizar es decir la idea en este caso concreto es que envíe un recordatorio cuando el usuario la tarjeta de crédito del usuario o cliente de nuestra membresía esté a punto de caducar entonces para eso vendremos aquí a nuestro disparador elegiremos el número de días o horas semanas meses o años antes de que ese evento se produzca entonces si decimos que lo queremos enviar por ejemplo pues con el suficiente antelación al antes de que la tarjeta de crédito caduque una vez configurado este disparador tenemos la opción de enviar un email personalizado con el recordatorio al cliente de la membresía o por otro lado también enviar un email de recordatorio al administrador de la página web podemos desactivar esto si nosotros no queremos ser avisados y aquí le daríamos a evitar podríamos personalizar el asunto utilizando lo que vienen a ser variables o plantillas basadas en por ejemplo en este caso la descripción del recordatorio no entonces nosotros podríamos poner aquí directamente y aquí tenemos más opciones como por ejemplo username o user first name y podríamos poner aquí un segundo acertar desplegamos y decimos aquí user first name tu tarjeta caducará en 10 días entonces esto será reemplazado por el nombre que tenga el usuario dentro de la membresía diciéndole y antonio y juan y lucía y el nombre que hayan configurado seguidamente tendremos la posibilidad de personalizar el email por defecto viene una plantilla pero nosotros podemos venir aquí directamente y si queremos eliminarla y partir desde cero para personalizarla con la información que le queramos trasladar en este caso haber seleccionado antes de la tarjeta de crédito caduque podemos acceder a datos como por ejemplo el mes de la tarjeta o el año de la tarjeta para referirnos a la tarjeta del usuario en el caso de que por ejemplo tuviera más tarjeta porque hubiera pagado de diferentes formas pero para indicarle expresamente que una tarjeta con caducidad de mes y x y fecha x va a llegar a su fin y por tanto si caduca y no la renueva perderá el acceso a la membresía vale entonces este mensaje lo personalizaríamos de esa forma teniendo en cuenta todas las posibilidades de variables dinámicas que se cambiarán y se personalizarán por los datos que nosotros seleccionemos de el usuario encontrando incluso pues nombre nombre de negocio dirección país código postal todos aquellos datos que nosotros estemos seguros que le hemos pedido durante el proceso de compra o de registro porque si seleccionásemos una variable que posiblemente no fuese obligatoria lo más normal es que aparezca en blanco de acuerdo que también podría ocurrir con el user con el first name en el caso de que no se lo hubiéramos pedido obligatoriamente en el campo a la hora de registrarse en nuestro sitio de membresía entonces teniendo presente eso personalizaríamos aquí y después también tendríamos la opción de que fuera un mensaje para todas las membresías si no marcamos esta casilla o un mensaje específico para una membresía que tuviéramos de las muchas que tuviéramos dentro de nuestro sitio web así que podemos configurarlo de forma global o de forma específica del mismo modo una vez bueno una vez que ya lo tuviéramos terminado le daríamos a publicar bien del mismo modo existen otras opciones por las cuales podemos enviar un recordatorio a los suscriptores o clientes de nuestra membresía aquí tenemos las diferentes opciones que dependiendo de que seleccionemos aquí también se modificarán los campos o variables a los que tenemos acceso para poder crear la plantilla entonces hemos visto que tenemos la opción de antes de que la tarjeta de crédito caduque o después de que la tarjeta de crédito caduque ¿de acuerdo? pudiendo seleccionar cuantos días, horas, semanas u otro periodo de tiempo antes o después ¿de acuerdo? le haríamos llegar este mensaje desde nuestro sitio web hay que tener en cuenta que concretamente estas dos opciones no funcionan si el usuario pagó con Paypal ¿vale? tanto una como otra después tenemos la opción por ejemplo de poder enviarle si no tuvieras por ejemplo MemberPress conectado a una plataforma de email marketing también podríamos darle la bienvenida directamente aquí por ejemplo diciéndoles que a la hora cero es decir inmediatamente después de que el miembro se haya registrado pues por ejemplo enviarle un email de bienvenida, de agradecimiento y a lo mejor incluso el enlace a un vídeo donde se le haga una presentación de la plataforma o un vídeo de agradecimiento o cualquier otra información que el usuario debiera conocer del mismo modo también tenemos la posibilidad de enviarlo después de que el registro fuese abandonado si no lo sabes todavía porque no has profundizado o no conocen MemberPress existe la posibilidad de un registro en dos pasos donde primero el usuario introduce sus datos personales y en una segunda parte realiza el pago entonces se utiliza este recordatorio aquí de después de que un registro fuese abandonado cuando lo tenemos de esa forma en dos pasos de acuerdo entonces es muy importante también que si utilizas esto que sirve para recuperar un cliente que posiblemente pudiera haber abandonado el proceso de pago en tiene que saber que como mínimo el tiempo que debiera dejar serían 12 horas porque porque existe la posibilidad de que el usuario vuelva y pueda recuperar esa sesión en la que dejó su pago a media ¿de acuerdo? entonces es muy importante que recuerdes eso que si vas a utilizar la notificación o el recordatorio por email de un usuario para rescatarlo y por ejemplo ofrecerle un cupón de descuento o algo así pues no lo hagas inmediatamente deja al menos 12 horas, 24 horas o incluso un día más porque podrías notificarle de algo de lo que a lo mejor no tienes intención de hacer no ofrezcas un cupón si posiblemente vuelve y termina de realizar el pago con el precio en el que estaba definido en la membresía bien, existen otras opciones como antes del vencimiento de la suscripción y después del vencimiento antes lo que significa es que se enviará este email en el caso de que expire un pago único que no sea del tipo lifetime o de por vida o después de que expire el último pago de una suscripción recurrente o sea, antes de que expire el último pago de una suscripción recurrente cancelada ¿de acuerdo? bien, del mismo modo sería lo mismo para después es decir, se enviará después de que expire un pago único que no sea lifetime o de por vida o después de que expire el último pago de una suscripción recurrente cancelada tendríamos más opciones como antes de renovar la suscripción o después de renovar la suscripción tanto en uno como en otro se refieren a enviar una notificación al usuario antes de que sea facturado por un nuevo periodo por ejemplo, si la suscripción es mensual lo que va a ocurrir es que el usuario recibirá un correo antes de la facturación mensual y muy importante este correo electrónico nos enviará si la suscripción ha sido cancelada entonces, dicho esto, habríamos repasado todas las posibilidades después de que un miembro sea registrado o antes o, perdón, después de que un miembro haya sido registrado después de que un miembro haya abandonado el registro antes o después del vencimiento de una suscripción antes o después de renovar una suscripción antes o después de que la tarjeta de crédito caduque recuerda que para este caso en Paypal no si pagasen con Paypal no funcionaría este recordatorio y eso es todo no hay mucho más que decir es bastante sencillo así que si tienes cualquier duda con respecto a los recordatorios de MemberPress pues simplemente puedes dejarnos un comentario y no olvides, muy importante, suscribirte, darle a la campanita y seguirnos en Youtube y en otras redes sociales ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!